Mi nombre es Laura Quintero, estamos pues acá desde hace dos años ya y estoy en la parte de Humanidades y Lengua Castellana. La idea es que ustedes escuchen a sus compañeras frente al mito que nos van a representar el día de hoy. Me encanta mi profesión, soy feliz con lo que hago y pues siempre me gusta estar como innovando en diferentes proyectos. Desde hace dos años precisamente vengo enfocando mi asignatura no solamente a la parte del lenguaje sino a la interdisciplinariedad y unirme con otros compañeros para diferentes actividades y proyectos. Pues en este caso también ligada con nuestro proyecto Tejiendo Comunidad Agrícola pues estamos enfocados en las lecturas ambientales, en la investigación porque ellos incluso empezaron una parte de investigación donde creamos el inicio de un libro de plantas medicinales. Pues estamos en la construcción porque apenas está el inicio de ese libro sobre plantas medicinales y que precisamente esas mismas plantas están cosechadas en lo que llamamos una chagra. El proyecto de la chagra lo venimos, bueno lo vengo manejando personalmente desde el año pasado a principios por ayuda con el profesor Jorge que nos incitó pues a entrar a la chagra pues sin ningún como compromiso sino pues por lo que quisiéramos hacer y pues hasta ahora hemos ido a un foro educativo e intentando llevar la chagra lo más adelante que se pueda. Cuando iniciamos esto la parte de creación cuando empezaron con toda la investigación de las plantas medicinales y demás dije venga esto no se puede perder debemos hacer algo con ello entonces les propuse venga vamos a crear un libro el día de mañana podemos ya verlo por ejemplo en físico con apoyo de de alguna entidad y ustedes van a ver sus nombres ahí plasmados porque ustedes son los principales autores de eso y eso los motiva. El proyecto de la huerta me parece un proyecto fenomenal porque se incita a los estudiantes como a creer en eso de la vida de la planta de la naturaleza y respetar y cuidarla porque es lo que nos rodea pues a menudo en el día a día. He consultado textos sobre eso en libros en internet en foros acerca de la tierra como poder regar correctamente una planta sin que se ahogue pero tampoco que le falte tanta agua. La verdad es muy importante los libros porque transmiten unos conocimientos muy buenos y como dicen por ahí el conocimiento es poder el hecho nada más de haber participado el año pasado en el foro educativo municipal y haber quedado como ganadores de él pues creo que fue el auge para decir oiga se pueden hacer grandes cosas leer para la vida leer para la vida leer para la vida Colombia potencia de la vida.